Antes de disfrutar este video no olvides suscribirte al canal, dale like y activa la campanita de notificaciones. Disfruta. Disfruta. Si lo traemos se lo compracemos con muchísimo gusto y respeto y si no se lo cambiamos por otro más chingón, ya lo saben, es lo que hay. Las clasiquitas aquí en la costa de Guerrero, en la costa chica. Sale pues claro que sí, de las chumbres, de las abrozonas, para bailar, vamos bailando, porque esta borrachera que traigo, mañana no la voy a aguantar, no voy a aguantar el guayabito, claro que se llama el guayabo y dice así. Ahora pues, les invitamos a bailar al centro de la pieza, vámonos bailando y gozando, con besita sabrosa. Claro que sí, compañero, cuéntale, compañero, tú ya que dice así. Llegaron los guayabito de la costa, vámonos bailando y gozando, con besita sabrosa. Llegaron los guayabito de la costa, vámonos bailando y gozando, con besita sabrosa. Música ¡Ay, ay! ¡Ay, qué guayabo! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué guayabo! Porque nos sentió un rato de cabeza, que era cuando vino a ti, que era la noche de... ¡Ay, qué guayabo! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué guayabo! ¡Muchas, muchas más! Con producciones a la otra presente Aquí, allá, allá, allá Si enamoré, me he encontrado, yo se lo acepto, me siento sabroso A poco rato me siento malo, y con otra negra me saco los hartos ¿Será que ya estoy riquito, y no puedo tomar tanto? ¿Será que ya estoy riquito, y no puedo tomar tanto? ¡Ay, ay! ¡Ay, qué guayabo! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué guayabo! ¡Ay, qué guayabo! ¡Ay, qué guayabo! ¡Ay, qué guayabo! Bogotana, yo me desespero Yo tengo mis cariñitos reservados para mí Pa' que te bañes tu rino, en el río guarda tu piel ¡Ay, qué guayabo! Así la llego a encontrar Yo la beso a cada rato Para enseñarle a besar Como besa un pa' que nace Hoy llego a encontrar Yo me desespero Dame tu cariño Por que si tu amor me muero Hoy llego a encontrar Yo me desespero Dame tu cariño Por que si tu amor me muero Y eso le sigue gustando ¡Dale! ¡Ay, ay, ay, ay! Yo pensé que un pecoral Podría llorarme de gran dolor Yo pensé que un pecoral podría llorarme de gran dolor Pero que me va a curar Pero que me va a curar Que es una pena de amor Que es lo que me va a curar Que es una pena de amor Yo pensé que un pecoral que me va a curar Yo pensé que un pecoral podría llorarme de gran dolor Y eso le sigue gustando Yo pensé que un pecoral podría llorarme de gran dolor Que es la gente que le voy a curar Que es una pena de serpionado Y eso ve un peor Como si los ence aparte Refedio para olvidar Como si los ence aparte Refedio para olvidar y la gente de alto de lectura eso ¡báilalo! ¡Encuentrame a este mujer tengo una lengua bien aprendida Encuentrame de mujeres tengo una lengua bien aprendida y yo quito a la que me quiere y olvido a la que me quita yo quito a la que me quita y olvido a la que me quita ¡Venga, venga! ¡Órale! ¡Dale sabor! ¡Cabroso, cabrosola! ¡Esa! ¡Esa! ¡Veo! 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 ¡Eso! ¡Qué bonito! Los aplausos son para Marquitos y para Evelyn. Fuerte, fuerte las mamitas. ¡Que vivan los novios! ¡Que vivan, que vivan los novios! ¡Veo! ¡Veo! Pues claro que sí vamos a continuar. La agüita presta, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí para... ¡Para allá para mi prima de su concurredio por allá! ¡Salud! ¡Para allá para el amigo Lolo! ¡Claro que sí para el jefe! ¡Es fácil también! ¡No, por acá un trajito! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias por acá! ¡Los invitamos a bailar! ¡Se llama Arranca! ¡ crystal, Madem,似 andés! ¡ Christos! ¡Vale! ¡Fui! Vamos a bailar. ¡04? ¡ Emergency de atrás se les da! ¡Ten que deberán liberarse! ¡Bueno,ство! ¡Gracias por ver! 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 Más de pescarilla, hacerme feo, dice. ¡Eso! 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 Y arriba la bulla para los novios, para Marquitos y Evelin. ¡Eso! ¡Eso! ¡Y siguen haciendo feo, doña Chela! ¡Háganle feo con las chicas! ¡Eso! ¡Se llama verdad de Dios que sí! ¡Eso! ¡Eh, así! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 le falló la resistencia. Como los tres ya se mueren, los martínez fallecieron. Decían en su novenario que se encerraba un misterio porque mataron compadre. Era ofender al eterno. Mátanos, así no más. Era un gallito de entrada. Era un gallito muy fino que el gobierno respetaba. Él con su treinta en las manos. Simón Blanco se llamaba. Y eso, ya hay que dar a los corridazos, hombres, los invitados. Para la gente corridera. Seguimos en medar más semitas, gente, recuerden que ya estamos en esta última comisión de 5 años. Hay que dar a los semitas, a los chicos, a los invitados. Y le denle un aplauso para los novios. Fuerte los aplausos para los novios, hombres. Y eso. Para la gente del Alto de Ventura, que todavía no se arranca, hombre, están bien en el campeón. Para la gente del Cortés, aquí. Seguimos avanzando con más semitas. Los semitas que me vengan a pedir complacida a los que me dicen el curso y el respeto para todos ustedes. Esperamos que se queden bien complacidos, con los semitas de la costa, directamente en San Marco, en la colonia Zampano. Eso, claro que sí. Vamos a comenzar con una música y con un ambiente. Algo de comisitas sabrosas. Comisitas para bailar. Les invitamos a la pista para que vayan y gocen. Un comisito sabroso. Es un dos de los bebidas de la costa. Ahora, ahora, la amiga Zotoni, que acaba de llegar allá de San Miguel, ¿de dónde dice que viene? Ah, del mismo. Claro que sí vamos bailando, se llama un comisito sabroso para bailar. Dice así. Se llama Mendoizaga, vamos bailando, vamos gozando. Mendoizaga. 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 El que quiera sanar, que se meta la copia a bailar El que quiera sanar, que se meta la copia a bailar El que quiera sanar, que se meta la copia a bailar El que quiera sanar, que se meta la copia a bailar Pero tiene que cantar Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca y mete Me, me, mete y saca, saca y mete Que saque la mierda y la vuelva a meter que treta la pierna y la vuelva a sacar, ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Bailamos con el duca! 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 ¡Bailamos con el duca!